Avanzamos con más información en Oriente Noticias. Norte de Santander es un departamento que diariamente explota minerales que son trasladados a diferentes partes del país. Este trabajo permite que la industria tenga un sostenimiento importante generado por estos lugares. Hoy conocemos precisamente el trabajo que se realiza en las minas de Norte de Santander. Son más de 300 metros de profundidad los que tienen estas minas de carbón. Un lugar que se convierte en el diario vivir de estos hombres y mujeres. No saben si salió el sol o el día está gris, porque su misión es buscar uno de los minerales más preciados de la región. Hay minas que nos toca trabajar a tres turnos. Aquí ahorita estamos establecidos en dos turnos, de seis a dos y de doce a seis. Aquí en la mina de carbón de Don Juana tenemos actualmente cuatro mantos que estamos explotando, de los cuales dos son térmicos y dos son coquizables, son de exportación. Estamos manejando volúmenes aproximados de 1.500, de 1.600 toneladas quincenales. Pago un total de 3.200 aproximadamente mensuales. Un trabajo de dedicación, de esfuerzo. Para mí es el mejor trabajo de todos. Norte de Santander es uno de los lugares con más riquezas naturales a nivel nacional. En ellos se resalta el carbón y la arena, que se utilizan constantemente en nuestro país. Uno de los motivos de llegar a estas zonas es el potencial en mineralogía que se encuentra en la región. Nosotros aquí estamos sobre una mina de arena Silicet, la cual es un cuarzo monocristalino de uso industrial, con una alta pureza, la cual se utiliza aproximadamente para más de 5.100 usos industriales. La minería es un arte, una industria, de la mejora que tenemos, la mejora industria que tenemos en el norte de Santander. Estas minas legalmente constituidas tratan de regresarle algo a la naturaleza. Por ello buscan la mínima afectación de los recursos no renovables. Y también son claros que estas industrias son las que le brindan una sostenibilidad al país. Queramos o no queramos, son minas a veces que necesitamos explotarlas. De aquí se desprenden las arenas especiales para los tratamientos de plantas de agua de consumo humano, lo cual permite la retención de los cóculos. Estas arenas, al entrar en los fluidos de los cauces de los ríos, hacen lo que se llama la operación del sunblasting natural, que es la removición de muchas partículas del río, sacando la contaminación. En este inclinado de carbón de Don Juana no trabajamos con puertas de madera. Ya empezamos a implementar con puertas de hierro, donde le damos más seguridad al personal. Logramos acceder a más o menos 50 metros donde se encuentran ubicados los trabajadores de esta mina. La sensación térmica es aproximadamente de 50, entre 50 y 60 grados centígrados, diferente a la que se vive en el exterior. Diariamente más de 30 personas ingresan a este lugar precisamente para llevarle sustento a sus familias. Con un trabajador hace como unos cuatro años quedamos atrapados en un tambor, duramos como unas cuatro horas. Y ahí sí se acuerda uno de todo, la vida pasa como en un segundo, y pues uno siempre pensando Dios y pidiéndole a él y a la Virgen fue que nos lo vayan a rescatar. Adentro le puede caer una peña a uno, le puede ir un deslizamiento de tierra, puede quedar uno ahí tapado. Y todos los días comentarme adiós porque tengo una familia, tengo un hijo. Sin duda alguna es uno de los trabajos más complejos que tiene nuestro país y quienes ingresan a estos túneles solo esperan terminar su jornada para encontrarse de nuevo con sus seres queridos. El escapulario es la protección que nos dan, porque yo también soy minero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!